La imagen de las vedettes en México surgió a principios del siglo XX con el auge de las carpas y del teatro de revista. Ellas fueron bellas mujeres que ponían de manifiesto su preparación artística, aunque poco a poco fueron cayendo en el olvido. Hace mucho tiempo que no estoy con tantas entrevistas y es algo maravilloso, ¿no? Puedes revivir los momentos cuando fui vedette. No todo fue miel sobre hojuelas como le sucedió a la princesa Yamal, quien inclusive fue acusada de un robo de joyas arqueológicas. Aunque pudo demostrar su inocencia, pasó alguna temporada en prisión. O como Rosy Mendoza, vedette mexicana que aún conserva los sueños, con los que comenzó haciéndole frente a un cáncer que por poco le cuesta la vida. Quiero pues ser como Ignacio López Tarso, que a los 94 años sigue trabajando, qué cosa tan bonita. Y así quiero yo, ya me faltan dos días a los 94, quiero seguir trabajando y quiero que mi público y el público, todo, todo me quieran mucho. Y a todo esto, ¿qué significa la palabra vedette? Es la estrella de un espectáculo, entonces hay que tenerle mucho respeto porque hay muchas chavitas o muchos señores que dicen ¡Ay no, la vedette es la bailarina! No, 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 ¿cómo? Con todo el respeto a las bailarinas. Gabriel Hernández, Azteca Noticias. Te encontré bailando